Ahoa Chile y Espacio Food Service presentan Ahoa Chile TV Hola que tal, como están todos, nuevamente volvemos acá a Ahoa Chile TV Nos encontramos en el último día de la Feria Food and Service y estamos aquí en el pabellón orgánico y sustentable junto a Andrés Gallardo de Café Yanquiwe Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Rodrigo ¿Cansancio? Bastante, fueron tres días muy intensos ¿Valió la pena? Absolutamente ¿Siempre vale la pena el sacrificio de un emprendedor? Siempre, siempre El sacrificio es parte del emprendimiento, siempre Andrés viene de la zona sur Cuéntanos un poco el relato, una historia en breve para que la gente pueda saber detrás de lo que hay de café Yanquiwe, orgánico ¿Orgánico? Bueno, nosotros partimos hace siete años en Puerto Vara Nos lanzamos con un emprendimiento y nos propusimos ser la mejor tostadoría de café de especialidad en Chile Partimos con ese proyecto y darle una identidad local Por eso nuestro nombre Café Yanquiwe y la variedad de nuestro café son los volcanes que nos rodean Así es Y dentro de esa misma línea decidimos ir un poco más allá Y la línea en la cual hemos trabajado los últimos años fue innovar y preocuparnos un poco por el medio ambiente y por productos orgánicos Transformándonos así, hace un par de años atrás en la primera tostadoría en Chile certificado orgánico Eso es verdad Lo que requiere es un trabajo bien intenso en certificación, proceso pero creíamos que es muy importante no solamente comprar un café orgánico sino que hacernos cargo de toda la cadena desde la importación sobre todo en el trabajo y cuidado de esos granos de café que son maravillosos y decidimos hacer todo ese tremendo proyecto ¿Qué te ha parecido a ti el tema del mercado interno del café orgánico en Chile? Hoy día hay hartas marcas de café orgánico la mayoría son importadas pero hoy día no hay mucha oferta de tostadores certificados nosotros fuimos los primeros hoy día, si no me equivoco hay dos empresas que están certificadas y creo que es importante la certificación porque asegura la cadena y la trazabilidad completa del producto hoy día hay una demanda a nivel nacional de productos más sanos, libres de otro tipo de... Conocer la trazabilidad también has podido ver que la gente hoy día está enfocándose a revisar mejor cuál es el producto que está consumiendo La gente se preocupa se preocupa mucho de eso no sirve nada con lo que adquiere orgánico si no demuestra efectivamente a dónde viene quién es el productor y la cadena completa no hay que solamente serlo sino que parecerlo también entonces es importante mostrar todo eso en el producto Dime una cosa sabemos que a nivel mundial el café es la segunda bebida más importante que se bebe, ¿no? Absolutamente y en Chile, ¿cómo ves tú el consumo hoy en día? en Chile con respecto al café Desde que partimos nosotros en 2018 me debería decir que el consumo se ha duplicado según algunos datos en algunos estudios el consumo de café en grano entonces eso lo vimos en su minuto y ahí descubrimos que hay una oportunidad de negocio un nicho muy grande de gente que se está preocupando por tomar mejor café y más café dejando de tomar un poco el café soluble y pasándose al café en grano que es mucho más rico y mucho más sano ¿tienes una novedad en café en el stand de Café Yanquiwe? ¿Algún producto novedoso que quieras mencionar? Uno que yo creo que te presenté en algún minuto cuando nos reunimos algunas semanas atrás el Drip Coffee es otro tipo de innovación que hicimos una manera distinta de tomar café el Drip Coffee consiste lo pueden ver en la página web cafeyanquiwe.com es un sobrecito un filtro que viene con el café molido listo para llegar y preparar es un método que complementa el consumo de café en casa de una manera más individual para la persona lo puedes tomar en la oficina lo puedes tomar en el auto lo puedes tomar si está muy apurado lo puedes tomar si viajas en moto a ti que te gustan las motos entonces ¿y a ti no? sí estoy un poco hipórico me encantan ¿cuándo vamos a hacer ruta? estoy esperando el próximo año a ver si puedo volver a comprarme una motito si lo permite bueno primero entonces para el próximo año vamos a hacer una ruta por la zona de Yanquiwe para conocer y así la gente pueda entender cuál es el big picture que hace Andrés sobre el café Yanquiwe creo que es una muy buena idea pero te interrumpí con respecto a la novedad pero también tienes otro producto que se usa con alguna bebida de jengibre y algo así como un café helado ¿tienes? ¿o no? café helado como producto no el café lo puedes ocupar para muchas cosas ahora en el stand teníamos un café y hacíamos una mezcla con una ginger beer que era un café espectacular no un producto nuestro sino que lo tenemos ofreciendo acá porque el café es muy versátil pero hizo una fusión el café con el ginger sí, absolutamente cerveza ginger ¿no? cerveza tenemos dentro de la cartera de producto asociarnos con alguien y yo tenemos un par de empresas que hacen una cerveza de muy buena calidad y vamos a explorar a finales de año para este verano ojalá tener alguna algún tipo de variedad de cerveza con café no es orgánica ¿no? ¿no es orgánica? no estoy seguro porque para que sea orgánica que tiene que ser certificado y un trabajo que tenemos que ver con la cervecería bueno, a ver si son orgánicos en su momento pueden estar con nosotros también el próximo año de todas maneras y vamos a tratar de que eso sea bueno, también preguntar algo más también ¿cómo ha sido para ti la feria en general hoy día? dándole un un feedback el año pasado tuvimos la primera vez esta es la segunda vez nos parece una feria muy interesante nosotros somos pequeños recién hace un año y medio o dos años estamos pegando un salto llegando a varios a varios canales de venta importante a nivel nacional piensa que estamos en Yanquiwe en Puerto Vara y de ahí tostamos este exquisito café y lo distribuimos a diversas partes a través de algunos del retail y algunos pequeños distribuidores hemos llegado a diversos puntos de venta a la capital interesante y esta instancia también es muy buena para darnos a conocer viste nuestro stand un stand muy precioso de Tejuela tratamos de traer un poquito del sur a la capital y eso puede estar en un pabellón orgánico también con algo del sur el próximo año podríamos hacer eventualmente algo bien está grabado está grabado también cóbramelo bueno no aparte obviamente para que la gente sepa nosotros lo conocí hablé en un tiempo esto es la época fe y antes de eso por un contacto por ahí surge el interés de conversar con usted y tú has tenido una muy buena disposición y una buena disponibilidad en apoyarnos también en el pabellón a pesar que no está en el pabellón de nosotros de orgánico pero sí una buena disposición de entender que hace falta generar sinergia y obviamente ser más colaborativo integración en todo sentido porque en realidad yo creo que más allá de que el café es la segunda vida más importante en el mundo creo que en sí las marcas que están enfocadas en el mundo orgánico somos muy pocos todavía en tema de porcentaje a nivel mundial seguimos siendo muy pocos pero creo que eso es importante de que eso vaya cambiando y que cada año vamos generando mayor integración y sinergia entre las marcas para que de esa manera podamos impulsar a todos los consumidores a consumir café a consumir alimentos y que en los colegios y también obviamente en cualquier otro lugar o oficina vaya apareciendo más productos novedosos de manera orgánica perdón aprovecho de felicitarte porque el año pasado esto yo no lo vi y esto es un pabellón orgánico que está recién la casa de crear y es una iniciativa que hace falta estoy seguro que el próximo año se va a obligar en cantidad de empresas en cantidad de apoyo y no es fácil hacerlo está increíble así que esperamos el próximo año estar aquí eso es primero Dios es primero Dios obviamente y obviamente poder tener contigo por lo menos de avanzar porque creemos que hay mucho que hacer y obviamente las instituciones públicas como que despertaron con respecto a lo que hicimos acá en Espacio Riego y obviamente es una vitrina muy importante más de 15 países mala cantidad superaron los 35.000 visitas eso nos comentaba hoy día Andrés y la Vaca en la mañana cuando los entrevistamos y obviamente muy contentos también por lo que nosotros estamos haciendo así que eso fue un buen mensaje para nosotros en que probablemente estamos como en el 2025 si o si en este lugar así que pero eso gracias a Dios gracias a las personas que están detrás las de las cámaras los chicos freelancers que tenemos nosotros aquí también trabajando y los chicos que están acá también y sobre todo todos los expositores porque sin ellos esto no se puede hacer entonces aquí hay una cadena gigante y que obviamente no solamente de una o dos personas pero agradecer también por ti y por tu café Yankee es muy bueno ha sido muy bueno ha estado durante los tres días entregando ahí para que las personas puedan degustar y obviamente para poder obviamente llevar a la gente contenta a sus casas y decir oye hubo un pabellón orgánico entonces eso es bastante para nosotros así que las últimas palabras muy buen pabellón orgánico bueno date cuenta que realmente estuvo buenísimo muy bien bueno agradecemos entonces a Andrés Gallardo de Café Yankee así que muchísimas gracias chicos en Aua Chile TV nos despedimos así que seguimos con más notas en pabellón orgánico y sustentable gracias Aua Chile y Espacio Food Service presenta Aua Chile TV